Cada mañana que nos podemos levantar es un regalo de Dios, que en su misericordia nos permite poder vivir un día más. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque nuevas son su misericordia cada mañana. Vamos a la palabra, hay un mensaje sumamente hermoso en esta hora, y quiero compartirlo con ustedes, porque ha sido de gran bendición para mi vida. Vamos al Salmo 133, mientras lo buscas puedes adorar al Rey de Gloria, puedes glorificarle, puedes decir gloria, puedes decir santo, puedes decir Señor te adoro, te glorifico, te doy toda gloria y toda honra a ti nuestro. Poderoso es el Rey, Salmo 123, la palabra por si es sagrada, seré en el nombre del Padre, del Hijo y una iglesia agradecida, dice, Amén. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso eres, apretar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de su vestidura. Como el rocío de Arón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí, el día de Oba, bendición y la vida eterna. Amado Dios, tu amor sobrepasa todo entendimiento. No soy quien para predicar tu palabra, soy siervo inútil, Padre amado, imperfecto y sin tu dirección a la cosa. Yo te pido, Padre amado, que me dé la sabiduría, Padre amado, para disertar este mensaje como tú me lo dices. Ayúdame, Señor, a desarrollar el mensaje que tú tienes para nuestra vida, Padre. Padre, tu Espíritu Santo, toca cada corazón en esta hora. Tu Espíritu Santo, Padre amado, limpia, Padre amado, el ambiente, Señor, en esta hora. Padre, posiciona en cada rincón de este lugar. Padre amado, ponga ángeles guerreros que hagan, aleluya, vallados, Señor. Ángeles, Padre amado, Señor, que desechen toda obra del mal en esta hora, Papá. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, atamos todo lo que no sea tuyo. Y lo llevamos cautivo, en tu venencia, en el nombre de Jesús. Amén. Santo. La palabra de hoy. Que estaremos disertando. La hemos titulado El Tesoro Del Conocimiento. La división Es una De las poderosas Almas De la extrusión masiva Que el enemigo Usa Muy bien Para Producir La rotura De todo núcleo Y de actividad cristiana Me tomé la molestia De buscar la diferención De la palabra núcleo Y el diccionario dice Núcleo 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 Parte principal O fundamental O más importante De algo Parte principal Fundamental O más importante De algo Y en este caso Quiero hablar Quiero hablar De la armonía Y de una De las almas Más efectiva Del enemigo En todo núcleo O actividad cristiana Y en este núcleo Podemos Encerrar La relación Matrimonial Como la relación Con nuestros hijos Como la Relación Entre los hermanos Que comparten La misma fe Recordemos Que solamente Teniendo Armonía O comunión Con Dios Podemos Tener unidad Con los hermanos La armonía Entre los hermanos Se rompe Por conflictos Sin sentidos Por conductas Inmaduras Por celos Por envidias Por competencias En una Palabra Por falta De armonía Con Dios Cuando el cristiano Comienza A vivir En conflicto Es una Señal De que Esa Persona Ha perdido La comunión Con Dios El hombre Que vive En comunión Con Dios Es un hombre Que vive En paz En armonía En tranquilidad Y hoy Quiero hablar De el beneficio Que hay En que un Pueblo Puebla Vivir En armonía Y de la Desventaja Que hay Cuando el Pueblo Comienza A entrar En conflictos La palabra La palabra Describe En el Versículo Uno Cuán bueno Pero hay Pero hay Una palabra Que hace Aventura Este versículo Dice Mirar Tomándome El atrevimiento De buscar La definición De mirar Que significa Considera Analiza Examina Démoles Importancia Mirar Cuán bueno Considera Cuán bueno Analiza Cuán bueno Examina Cuán bueno Bueno Indica Que es Algo Útil Poderoso Es el Señor Bueno Significa Aleluya Si alguien Me puede Arreglar El piano Por favor Bueno Indica Que es Algo Que es Útil Mi alma Adora El Señor La Almonía Es Algo Que es Útil En medio Del pueblo De Dios Porque Hay Un beneficio Cuando Un pueblo Camina En Almonía Pero Como Todo Beneficio También Hay Una Desventaja Mi alma Adora Al Señor Si alguien Puede Arreglar Mi teléfono Se lo voy A agradecer Por favor La palabra Relata Aleluya Mirá Cuán bueno Y cuán Delicioso Es Habitar Los hermanos Juntos En Almonía Es Es Como El buen Olio Sobre La Cabeza El Olio Era Un Aceite Que Tenía Aleluya Una Fragancia Aromática La Cual 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 Utilizaba En Aquel Tiempo Aleluya Para Unir Aquellos Sacerdotes Lo Que La Palabra Está Diciendo Es Que La Almonía Aleluya Es Un Moral Fragante Que La Almonía Es Necesaria Aleluya En Medio Del Pueblo Miramos El Versículo Aleluya 3 Dice Como El Rocío Del Mon Que Disciende Sobre Los Montes De Sion Y Aquí Entramos En El Beneficio De Que Un Pueblo Camine En Armonía Aleluya Porque Allí Envilará Bendición El Beneficio Es Que Hay Una Bendición Donde Hay Almonía ¿Quiénes Son Las Personas Envolucradas En Este Versículo Los Hermanos Es El Grupo De Personas Que Comparte Una Misma Creencia Esos Son Los Beneficiados Aleluya En Vivir En Armonía Aquel Hermano Que Al Igual Que Tú Has Sido Limpiado Con La Sangre De Cristo Aquel Hombre Aleluya Que También Ha Sido Transformado Aleluya Por La Sangre De Cristo Y La Palabra Primera Aleluya De Juan Uno Siete Dice Pero Si Andamos En Luz Como Él Está En Luz Tenemos Comunión Los Unos Con Los Sos Cuando El Hombre Anda En Luz Cuando El Hombre Anda Aleluya Bajo La Dirección Del Espíritu Santo Es Un Hombre Es Una Mujer Que No Tiene Tiempo Para La Discordia Que No Tiene Tiempo Para Dicecciones Que No Tiene Tiempo Aleluya Para Otra Cosa Que No Sea Vivir En Almonía Con Dios Y Con Aquellos Que Los Rodean Aleluya Gloria Que Hacen Estos Hermanos Según El Pasaje Habitan Juntos Sentarse Juntos Conviene Servirle Al Señor Juntos Cuando Jesucristo Venga Por Su Pueblo No Viene Por Un Pueblo Con Disensiones No Viene Con Un Pueblo Que Vive En Competencia Y No Viene Con Un Pueblo Que Vive En 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 No Viene Por Un Pueblo Que Vive Aleluya En Moraciones Cuando Jesucristo Venga Por Su Pueblo Viene Por Un Pueblo Unido En Un Mismo Sentir Si Si la Venida Del Señor Nos Volprende En Disensiones Déjame Hablar Por La Palabra Dice Porque Allí En Vieras Jehová Bendición Y Que Y Que Y Vida Vida Lo Contrario De La Armonía Es Disensión O Sea La Vida Eterna Viene Donde Hay Armonía Porque Donde No Hay Armonía Hay Disensión Y La Disensión Aleluya No Puede Provenir De Un Hombre Que Conoce Cristo Un Hombre Que Conoce A Dios No Puede Andar En Murmuraciones No Puede Andar En Disensiones Tiene Que Andar En Almonía Aleluya Todo Podemos Ver Falta De Almonía En Los Matrimonios Podemos Ver Falta De Almonía En Nuestros Hijos Podemos Ver Como La Relación Con Nuestros Hijos Es Intervenida Por Falta Y Almonía Podemos Ver Como Las Discusiones En Los Matrimonios Crecen Por Falta De Almonía El Mundo Se Mata Uno Con Otro Por Falta De Almonía Se Levanta Un Imperio Contra El Otro Por Falta De Almonía Y Por Falta De Licención Ahora Los Beneficios De Que Los Hermanos Vivan En Almonía Como Es Que Un Hombre Que Ha Nacido De Nuevo Puede Vivir La Vida En En Disención Como Como Que Es Que Un Pueblo Que Una Persona Aleluya Que Conoce A Cristo Aleluya En En Vez Buscar La Argonía Busca La Contienda Y Tal Vez Aleluya Este No Es El Clase De Mensaje Que Más Nos Agrada Pero La Palabra Habla Claro Y Dice Mira Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Cuántos Saben Lo Que Es Delicioso Es Algo Que Sabe Que Sabe Bueno Es Una Una Bueno Unos Buenos Huevidos Rancheros Con Unos Frijoles Con Queso Que Tú Dices Esto Es Delicioso Esto Es Agradable A Mi Paladar O Sea La Armonía Es Agradable Es Bueno Es Sabroso Sabe Bueno El Paladar Y Sabe Que Refresca El Alba Dice Que Es Como El Aceite Tiene Un Buena Fragancia Tiene Un Buen Aroma Hermanos Cuando Hay Dicención Buena Muerte Buena Tristeza Cuando Hay Dicención Es Amargo A mi No Me Gusta La Dicención Porque Yo En el Mundo Viví En Dicenciones Yo En el Mundo Quería Pelear Con La Sombra Conmigo Me Miraba Después Y Quería Pelear Conmigo Aleluya Lo mejor Es cuando Un pueblo Puede Caminar De Unidad Y Si Yo A lo Mejor No voy a Estar de Acuerdo Con Mis Manos Alicen Muchas Cosas Y Si No Vas a Estar De Acuerdo Conmigo Y Si Yo Sé Que Va A Ser Así Pero Yo Tengo Que Buscar La Almonía Mira Eliseo Vamos Ponernos De Acuerdo Cómo Podemos Hacer Tú Y Yo Para Que Hacer Que Esto Trabaje Porque Eliseo Es Mi Hermano Eliseo Tiene El mismo Salvador Que Yo Tengo Y Tiene Que Haber Un Punto De Acuerdo Entre Y Eliseo Porque Sataná Está Buscando Que Yo Y Eliseo Nos Peleamos Él No Quiere Que Hay Unidad Porque Porque Donde No Hay Unidad Hay Disensión La Disensión Causa Odio Rencor Mi Hermano Esto Sigue 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 Y Si Yo No Detengo Esto Viene Aleluya Una Espinita Y Yo Comienzo A Sentir Rencor Por El Hermano Eliseo O Envidia Si Porque Se Levanta Y Ninguno Estamos Encepto A Esto Aquí No Hay Un Nivel Espiritual Y Nada Que Evite Que El Enemigo Me Ataque Con El Rencor Ahora Que Es Lo Que Yo Hago Con Eso Yo Lo Tomo Y Le doy Aleluya Alimento Yo Lo Pongo En Mi Corazón Y Dios Sigue Creciendo Yo Puedo Reconocer Que El Enemigo Me Quiere Atacar Y Que Quiere Que Yo Sienta Recto Por El Hermano Eliseo ¿Qué sucede? Donde hay Almonía O sea Jehová Envía O sea Jehová Otorga Aleluya Como Un Regalo Donde hay Almonía Jehová Otorga Bendición Donde hay Almonía Jehová Da Da Regalo De la Bendición Envía Bendición Y Vida Eterna Bendición La Presencia Especial De Dios Da Vida Eterna Disfruta Disfruta El gozo De la Eternidad Desde ahora O sea Que donde Hay Disfruta Si en el Momento Que yo estoy En Disfruta Viene Jesús No hay Vida Eterna Porque Allí Enviará Jehová Bendición Y Vida Eterna Donde Donde Hay Almonía Entonces Aquí podemos Ver La Maquinación Del Enemigo Porque No son Las Torras Grandes Las Que Hacen Daño No Son Las Torras Pequeñas Es Es La Semilla De Rencor Que Hay En El Corazón Es Lo Que Te Hace Sentir Indiferente Cuando Tú Aleluya Escucha A Tu Hermano Predicando Esa 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 Evita Que Tú Entra Al Reino De Los Cielos Es La Discor En Tu Casa Si Porque Él viene a destruir Ese círculo Él viene a destruir La familia Y a veces Si viene de una forma Que nosotros Podemos detectar Pues nosotros Nos ponemos A la defensiva Pero si viene de manera Sutil Cuando ya se metió En el corazón Tú no te diste de cuenta Ya está en el corazón Metido Y esto Es un peligro En medio Del pueblo ¿Cuántos estamos de acuerdo Que el Espíritu Santo Es santo? Una pregunta ¿Qué espíritu Hay En un pueblo Que hay Dicención ¿Será que es El Espíritu Santo? ¿Será? ¿Será que Donde hay Donde hay En competencia Donde hay Cero Donde hay Envidia ¿Será que ahí se mueve El Espíritu Santo? Queremos Queremos bendición Queremos que el Espíritu Santo Se mueva Pero para que eso pase Hay que haber Almonía Porque la Almonía Es como el Benolio Sobre la Cabeza Y hermano Tú vienes a una iglesia Que tú Retúe la Almonía Que refresca El alma Tú llegas A tu casa Y cuando tú Llegas a tu casa Tu huevo Y tu marido Estás bien Almonía Y mucho Besito Mucho cariño Pero estos A tus hijos Lo están mirando Y que van a transmitir Ellos Lo que ellos Están viendo En mi casa Hay amor En mi casa No hay Dicención Si en tu casa Si en mi casa Viene una Discusión Vive la Pelea Vive el Machismo Porque eso Se ha metido En todo El lado ¿Dónde está El Espíritu Santo? Hace rato Que se fue Aleluya Aleluya ¿Cómo está Nuestra relación Familial? ¿Cómo está Nuestra relación Con Dios? ¿Cómo está Mi relación Con el hermano Elisero? ¿Cómo está Mi relación Con el hermano Aleluya Ovidio? ¿Cómo está Mi relación Con el hermano Servi? Aleluya 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 Hay poder En Cristo Porque antes Aleluya Que el Espíritu Santo Se mueva Yo tengo que Darle un abrazo A mi hermano Aleluya Yo tengo que Darle un abrazo A mi esposa A aquellos Que están En inserción En sus hogares ¿Usted sabe Lo que hace El Espíritu Santo? Aleluya El Espíritu Santo Provoca Que yo Y el joven Caminemos juntos En armonía Una señal De que el Espíritu Santo Se fue de nuestras vidas Es la falta De armonía Aleluya Aleluya Podemos brincar Podemos saltar Podemos gritar Podemos decir Que somos Los más espirituales Pero si hay disinción Aleluya Santo No tenemos nada Aleluya Gloria a Dios Ahora La pregunta Más importante Es que Has hecho Para arreglar La relación Afectada Con tu hermano ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho Para arreglar La diferencia Con el hermano Cerve ¿Qué has hecho? Yo he tratado De buscar La manera De como Establecer Esa relación Yo he intentado De buscar La manera De como Acercarme Aquellos que Tienen esposa A su esposa Se han sentado Aleluya A buscar La resolución Para el problema Porque el Espíritu Santo Viene a restablecer El Espíritu Santo Viene a renovar El Espíritu Santo No viene a destruir Y la disinción Destruye Aleluya 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 Alabado Dios Otra pregunta Aleluya Aleluya Señor ¿Cuántas veces Has orado Para que Dios Te ayude A dar el paso De humildad Para buscar La solución Aleluya Aleluya ¿cuántas veces le aviso Señor ayúdame a yo resolver esta resolución a este problema ¿cómo hago las paces con mi hermano? mire la armonía en la familia de Dios, da gloria a Dios la alabanza mejor la alabanza tuya, yo he venido aquí cantando un corito tu mejor alabanza no he venido en cada instrumento tu mejor alabanza es darle armonía y darle amor a tu hermano así es que tú glorificas el nombre de Dios ¿tú sabes por qué? porque cuando tú andas en armonía entonces tú te pareces el que te salvó dice que tenemos que ser imitadores de quien? de Cristo aleluya, gloria o sea del que objeviaron así es, aleluya del que crucificaron del que humillaron y en la cruz a punto de muerte clamó a Dios por armonía aleluya 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 porque no saben lo que hacen aleluya aleluya aleluya